Buenas, como ya vamos la semana, ya es el tiempo de la ave, la alcachofa y hoy os traigo un plato muy típico de la comarca de Loja, sobreusa de haba. Esta sobreusa es como un guiso que se hace con cebolleta, pimiento rojo, pimiento verde, tomate, las habas, unas alcachofas que hemos blanqueado en agua hirviendo con sal y mucho limón para que no se nos pongan negras, ajo, cilantro, aceite, sal, chorizo, morcilla y terminaremos con unos huevos. Primero vamos a hacer el sufrito con toda la verdura y luego le añadiremos la haba con el caldo. Primero nos vamos a hacer nuestro sufrito. Ya tenemos la cebolla pochada, ahora le vamos a echar el pimiento y una vez que esté hecho el pimiento le añadiremos el tomate. Este plato es muy típico de Loja, como he dicho antes, que Loja está en Granada, porque se me había olvidado decirlo antes, para la gente que no sabe dónde está Loja, Loja está en la provincia de Granada. Pues ya tenemos el sufrito hecho, ahora le vamos a añadir la haba, la vamos a marear un poco y le añadiremos el agua, las cubriremos de agua. Pues Loja es un pueblo muy bonito de ver, que mi padre es de Loja y tiene una gastronomía muy buena y sobre todo si vais a visitar Loja no os podéis perder los tradicionales roscos que tienen, que se llaman roscos de Loja, que están muy muy buenos. Vamos a marear un poco la haba, le añadiremos el caldo, que la vamos a cubrir y le añadiremos las alcachofas que hemos blanqueado. Vamos a cubrirlo de agua, le vamos a añadir las alcachofas y los chorizos. La morcilla la dejaremos para el final. Le añadiremos también la sal y un poquito de cilantro. Los dejaremos hervir ahí hasta que las alcachofas y las habas estén tiernas. Vamos a ponerle unas hojitas de cilantro y ahora lo que vamos a dejarlo ahí hasta que empiece a hervir y cuando esté ya un poquito tierno le añadiremos la morcilla. Llevan ya unos 25 minutos las alcachofas ya las tenemos casi hechas. Ahora vamos a echarle la morcilla y vamos a dejar que se terminen de poner blandas y luego ya batiremos los huevos, se los echaremos, removeremos bien y ya tendremos nuestra sobreusa de haba. Vamos a echarle nuestra morcilla. Ya tenemos nuestras alcachofas tiernas y las habas. Lo que vamos a hacer es batirle unos huevos, los vamos a batir bien batidos y se los vamos a incorporar por encima. Movemos un poco y ya tenemos nuestra sobreusa de habas terminada. Bien batido. Y ahora vamos a coger nuestro huevo, se lo vamos a incorporar por encima. Movemos y ya tendríamos nuestro plato listo. Pues ya tenemos nuestro plato listo sobre usa de haba de la comarca de Loja. Y si os ha gustado el vídeo solo tienen que darle a me gusta y suscribirse a mi canal ya en Miguel Sillero para ver recetas como esta. Y ahora para emplatar nuestro plato hemos cogido nuestro plato granadino y iremos echando nuestra sobreusa en nuestro plato y con una buena hogaza de pan está para chuparse los dedos. Y aquí os dejo con este plato tan delicioso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!